Música Aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Yo te quiero como antes Mucho más Déjame Porque te quiero Todavía Este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Yo te quiero Como antes Mucho más Que regreses Música 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 Gracias por ver el video